¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos una vez más en Westland Subirval Y bueno, continuamos con nuestra aventura de señor aquí en Westland Y pues seguimos, seguimos, seguimos sumando puntos y más puntos en la vida Tenemos triple aquí Necromita, Mesa de Inundada y Turrancho Ok Entonces, tenemos todo listo Ya capturamos otro perro que está ahí Lo que pasa es que no lo puedo sacar Porque tiene sarnita Tiene que usar carrapata y no se ha terminado la vaina esa Pero tengo algo importante por aquí Que les va a gustar bastante Después ayer, estaba haciendo la carreta y Me salió la cuestión del bol O sea, ya teníamos el bol O sea, la caseta nivel 2 Aquí la ven Y le damos mejorar Ve que parece que se pone más grande O diferente Pues parece que si cambia un poquito las paredes Las cositas Y ahora creo que podemos tener 3 perritos O sea, está más bonita Ah, bueno, todavía no Lo podemos terminar de una vez Dígalo Terminando de una vez Listo Terminamos Y ya podemos tener Según lo que hice aquí ¿Dónde está? Por aquí dice 1 de 3 Aquí arriba Para la siguiente mejora Obviamente son 15 Pero hay que ser más bonita la bichita Todo fino Aquí tenemos todo lo que necesitamos Hay que conseguir 15 bols Son 15 carretas Si obviamente tienes dinero y puedes comprar los bols Pues cómpralo ¿Qué beneficio me trae la cuestión? Solamente te archiva un animalito más Ustedes ven que yo no he tenido más de dos Porque obviamente tenía solamente dos slots ¿Es bueno o es malo? Bueno Si te gusta O sea, si te has enfocado Mira, mira esto Esto se lo tenía yo antes O la llegué a ver Se llama curiosidad Fin Ok Bueno, vamos a jugar aquí La misma Ya saben Cambiamos las botas Y listo Y listo Calisto Preparado Listos Ya Vamos directo Por las escalas Al medio 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Listo Ya ganamos Ya Coño La madre No, no, no Una Listo Vámonos 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 Lambucio Lo que va Vamos Importante es ganar O sea No tanto Si concitas cerca De otra calabaza La agarrar y gana Y ya está Verifiquen que es esta Que a veces pasa Que se pone la que ellos Le da la gana Y no Ya sé que le pongan la fase Y como se abren las 3 O sea que le pongan La primera O la segunda Preparados Listos Ya Aquí están todas cerquita 1 2 3 4 5 6 7 7 8 Y 9 Listo Vamos pegadito a la pared Vamos una aquí Una aquí Una aquí Si se van por el directo Por el medio Pues no le llegue Mira ahí hay una Así es Pegadito a la pared Pegadito a la pared Y listo Y ya Si van a una esquina Se van a pegadito a la pared Y nos van a caer Con los palitos Listo Y siempre descubriendo Vainas nuevas Que no hayan el switch Que su pelotado Que no hayan el switch O siempre lo enseña Vale No lo enseña usted Y ya Ech Ech Vamos a hacer Dígalo La vida Si Ok Tenemos entonces Todo listo Vamos A intro Ya me la dio el viejo Activamos la difícil Y Sencillito Sencillito Coño No me trajes la mochila Creo que no ¿Verdad? Si Ok No 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 me la traje No No hace falta No No me la traje No No importa Bueno 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 Sin agua Epa A ver si Estos locos Soltan alguna Aguita Ahí No creo Listo Me lo voy a frenar Porque ¿Para qué? Por arriba Finito Finito Vamos aquí Tranquilito Se estaban quedando Porque tenía un problema Con el Con la cuestión De la pantalla Pero es que El problema Es que Yo no uso Teclado Gente que usa Teclado Con un Hoops Me quiero comprar Un bicho de eso Porque de verdad Me hace falta O sea Si juego Desde la computadora O sea Desde el teclado A la PC Y con el mouse Pero Ay Que pasa A ver si los suscriptores Me donan Para comprarme el Hoops Esto es tan caro Yo con el hook Como tengo un teclado Mecánico Entonces Más cómodo O sea No se escucha La pantalla Aquí Estoy jugando Más Lidianito Para que no Lleguen a decir Que su pelota O tal Pero Virga Se lo llevó La vaina esa Víate Es como una plaza Coño Este tren Si es largo Que obras Listo Que listo Si me muevo Le pego más crítico Creo yo Que es así Y listo Señores Facilito Para esta misión Yo creo que Es más recomendable Colocarse Anillos de defensa ¿Sabes? Porque la armadura Como que aguante más Lo que pasa Es que vas a pegar Más lento O sea Anillos y collar Entonces aguantas más Y no se te rompe Tan rápido La armadura Es una técnica Si no tienes Muchos recursos Te pones Full Los niveles En Velocidad de ataque Y te pones Todos los anillos De defensa Anillos y amuletos De defensa Yo uso Velocidad de ataque Porque me es Más fácil Más rápido Porque tengo que Grabar Y la vaina Pero se puede Usar así También Vamos Tranquilito Aquí Ah y que Este teléfono Tiene un problema No es un problema Yo creo que es mal diseño Porque el dicho llega Y tiene la ¿Sabes? La bocina La tiene exactamente Donde está el micrófono Son unos Como los parlantes Entonces Yo creo que el micrófono Tenían que haberlo colocado O arriba O sea De un lado Y ese ha sido mejor Porque cuando tú vas a grabar O vas a hablar Entonces Se escucha la música Del juego O se escucha O se escucha El mal parido Muérete Se llega Y es el problema Que tiene Se escucha Tua vaina O se escucha Mal Porque como tú Agarras el teléfono De lado O sea Por los lados Tapas la bocina De grabación O la bocina Del sonido Se pierde mucho La vaina Ahorita porque Estoy acostado Pero Mayormente Es así Me tocó Más cortico ¿No? Listo 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 Está bien Estuvo buena Es muy incómodo Jugar Lo bueno Sería Jugar Con un Kichi Un Kinchi Se llama Kinchi De Un Control Que se le Coloca Al teléfono Pero Hay que ver Es la vaina Venimos Para allá Igual ¿No? Sí Igualito Bueno No hay nada De esta Y nos Curamos Listo Super Difícil Y Entramos Listo Quiero que Esta pila Porque Estos Si son Candelas Vamos a ver Que es lo Que es A ver Si no Me matan Aquí Me dieron Que usar El automático Para matarlo Pero Ya dije Nada A ver No Está bien Ven Dicho Me lanza La bomba A mi ¿Por qué Le pega Ah Porque No Lo señala Irga Me supo Joder Aquí Este Me supo Joder Aquí Acá Perro Irga Me está Matando Uh Está Matando Yo El otro Me está Pegando Loco Este El de El de La espadita Perro No Muérete Ah Le está Pegando Al otro Y no Le está Pegando A este Weón Acá Maldito Estás Matando Tú Ahí Echó El Huevo Mira Esta Esto Es una Baina Este Huevo Lo están Poniendo Más Pelú Esta Forma De Mira Esa Baina Loco Mira Mira Dicho Esta Esta No Se ha Pegado Todale Me Reventaron Porque Para La otra Puedo Morir Oíste Porque Me Puse A matar El que Tiene Más Vida Y Tengo Que Matar El Del Arquito O sea El de La Capita El que Se Escapa Esto Está Feo Esto No Le veo Futuro Puedo Morir Como Un Pendejo Aquí Esto No Me Gusta Está Feo 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 Tengo Miedo Vamos Aquí Por El Rápido Que Un Manguareando Con El Otro Y Esa Fue La Técnica De Jodeme Pero Es Que Se Curó Más No Se Que Tapila Por Este Primero Coño Pero Es Que El Tipo Me Está Jodiendo Por La Vina Del Mato Este Saca Tus Perros Saca Tus Perros Saca Tus Perros Que Estaba Morir Ay Otra Que Me Mate Ah Bien Pues Si Pendejo Nací Ayer Ahí Te Cogió Alazo Arracho Perros Perros Morir Se Está Curando Mucho Me Mato Me Mata Si No Me Pega Tiro Lo Puedo Matar Acá Maldito Te Cure Otra Vez El Desgraciado Ve Ay Uy Irga Loco Viste Que Perro Yo Casi Pierdo Casi Pierdo Porque El Otro Me Jodio La Vaina Como Les Dije Si Me Enfoco En El Jefe El Otro Me Estaba Rentando Cayetano No La Pusieron Más Jodida Usar Ese Cachito Hasta Que Llegué Bueno Vamos Para Allá Pues Vamos Vamos Calabaza Calabaza Y Carabaza Calabaza S oder Calabaza Bem Esperamos Calabaza Si Calabaza Bien Bien Calabaza Calabaza Si Si Bien Bien Calabaza Calabaza Si Si Hay calabacita, si, bien bien bien... y calabaza sii calabaza calabaza y a ver a ver no para que no hayan ahí si que es pura trampa la ultima pues calabacita misa avena 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 está bien está bien está bien no se que no me quedo a ver hicimos 25 coño la que perdí está bien está bien felicito te felicito ruleta estas conmigo ok hicimos 210 210 pues tenia 15 ok ponemos entonces 48 para el 17 tenemos 3 chances mas entonces tenemos 160 ah viste del 17 para allá si es 150 si tenia razón el señor este estamos jodidos perdimos bueno pero hicimos algo algo 6 está bien por lo menos hicimos 2 niveles 2 niveles llegan me can 7 días para 7 niveles para 7 niveles son 300 600 600 900 900 1050 1050 mierda creo que si se puede sacando 200 al día con un poquito de suerte aquí tenemos que sea 3 chances más pero no me lo ponen aquí tengo que agarrarlo de aquí nuestro mundo está sacando las mismas a ver esto que es a esta la vaina es a ver a ver vamos a ver calabaza 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 nooo pero porque me sale esa mierda yo sé que es 26% pero no sean basura yo no quiero esa mierda calabaza 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 siiii una más calabaza 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 nooo avena no esa mierda no que fastidio que fastidio bueno damos 5 5 más ni modo 5 quedamos en 17 cargazo 50 mmm esta como complicado esto queda mochila mochila nooo pura mochila de mierda no bueno bueno no importa coño personal le está dando mucha sed vale eso me está ladillando me está fastidiando muchísimo te lo juro que si yo no sé que le hicieron al personal pero está asqueroso esa pedidera de agua ya me tiene verde verde bueno bueno nos vamos para a ver mire cromita me se tiene inundada o quede fresno nooo se se a ver aquí están las mochila plano 23 plano 10 aquí no me dio nada que me salen 3 aquí ahí está ahí está bueno le echamos un camión si son 150 señores venga tengo 104 diores y ni me di cuenta tuve ese más pero no le paro mucho a la base tengo que ir para la base de alianza a sacar oro para allá es que el oro a mi no es si interesa pero no es algo que me esté matando por conseguirlo o sea no me no me puedo tener armas más arrechas con eso pero y si me vas a pedir 5 mil ay ya vas loco ya vas loco venga se pegué son 3 más no mentira no 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 dáme lo mío dáme lo mío dépas porque tenemos 3 más Ok Pondele las paticas Y las patas Es para arriba, ¿no? Coño, otra vez se echamos Es aquí Y esta te puede Es para arriba No, mira Y termina aquí, ¿ven? Esto no se podría Ah, no, sigue por aquí Te palas, me va a joder la vaina Este perro, desgraciado, viene para acá ¿Dónde está? Ah, marico Esta es la patica para acá ¿Qué va, loco? No sé por qué me empezó a pegar Es la lluvia, ¿ven? Lluvia, mierda Antes no me pegó a tanto lado Ok Mente ahí con la flechita Porque no, ya sé que Ya, esta vaina Está jodida Porque Si esta armadura no aguanta Me voy a joder yo Coño, ¿cómo pasa? Vaya, pi Ahí está Coño, pero Qué fácil Tío, está No, puede ser Ya, esto Mata a este perro Ok Chamo, me está Muriendo ese, weón Qué feo Rile, pana Se la puede correr mucho O que O dispare mucho No, es que no Tengo las compotas ¿Sabes? Tengo que ponerme recuevo Como pende Ahí está la vaina De aquí, maldito Listo Vámonos Vámonos De aquí Qué fastidio Con lo del agua Loco Esto se va Para la laguna Yo tengo que ir Para la otra Acá Ok No, ya es hora De cambiar De ropa Que va Esa ropa No aguanta Esa pela Qué es esto Viendo un anuncio Si ves un anuncio Te da 30 de comida Y 30 de agua Pero comeme mi vaina Me llena un poquito De comida Y de agua Pero, güey Pero, ese sí Que huya Ese 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 Regulador Mira Cinco más Bueno, entonces Nos lo cuesta Y nos pusieron Una posición Ahí Toda rara A ver Me murió Yo Copete buena Bueno, y aquí Salvamos el pana Nos vamos para Mi necromita Y terminamos En laguna Así que no nos volvamos Locos Listo Listo Señor Por favor Alguien que me deje En los comentarios Si en la Meseta inundada Salen las Carretas Por favor Se le agradece La La información Porque a mí no me sale Si quiero saber Si Si hay una Probabilidad De que me salga Verga 150 Calabaza De chale Yo creo que Si llego Siendo todos los niveles Todas las cosas Ganando Todas las partidas De aquí Una semana entera Coño Podemos Muchachos Podemos Os lo prometo Os lo prometo Así dicen Los españoles Os lo prometo Os lo prometo Este corre para allá Y no avisa Que estoy aquí Avisa ¿Puede? ¿Estás asustado? ¿O qué? ¿Por qué estoy tan lento? Lígalo Me estoy muriendo Ah Por la ropa Claro Pues mierda No te da velocidad Para lo que importa ¿No tienes agüita ahí, papá? ¿Y tú? Agüita ahí Nada, no Ninguno ¿Será que me hay por aquí? ¿Usted no tiene agüita ahí? No, no lo hizo más muerto Loco ¿Quién va a llamar a tu pana? Coño Me iría por el níquel ¿Sabes? Me interesa El níquel Solo el níquel El mármol No lo quiero Aunque no sé Si Si se presta la situación Pues lo puedo tomar No jodas En serio No me lleva todo Me lleva todo Porque se va a dar una experiencia Mira 335 O sea ¿Dónde puedes subir rapidito De nivel? Al 118 En la mina Es salvo ¿Por qué razón? Porque si tienes VIP Ves que Las minas Las minas de mármol Te dan 167 Y las de Y las de Y las de Las de De níquel Te dan 335 Entonces No me voy a volver Loco Para irme Para allá Aquí No mates Eso loco Ahí Con esta ropa Mierda Que tengo Vamos en Sonder Rápides De conseguir Los objetivos E irnos Coño Que menuda sed Una mierda Coño Me pegó Y se piró Está bien Este no se murió Entonces Haciéndome Y carboncito No tengo espacio Así tengo Verga Pues tengo que agarrarse Y Seguí Coño Es que me traje Este mierdero Para acá No sé Si llame El carbón Es que No tengo Espacio Y Persona Decide Con la Puta C Que Eladilla Verga Loco Coño Coño Esto Hicho Tan Espinente Matame Por fin ¿A dónde Están Los carajos? Hola Perro ¿A dónde Vas? ¿A dónde Vas tú? Saqueadores Coño Y un lobito No te mato Verga Pero este tipo Son fastidiosos Mira Me está reentando Otro Ya va Loco Esta candela Ya no hubiese aguantado Esa Ya vamos A cambiar Esta por esta Que se termine Gastar Coño Tiene una agüita Ahí Esta Esta me sirve El whisky Bueno Mira que se me rasca El personaje Coño Me cago La risa ¿A dónde Me subió? Me subió ¿Qué jode ¿Aíste? Te voy a ir a arrasca No pa' la verga Mira esta cajita No la abrí Pasé por al lado Y no la vi Una rata Una rata Vamos Vámonos Facilito Ah la carreta No la carreta La tengo allá arriba No le he traído más Toca ese hierro Todavía me pongo a hacer hierro Mañana lo mal Me pongo a hacer hierro A ver si vacío Ese Ese cofre Para dejarlo solo Con piedra Loco Ya va Voy a hacer todos Los lingotes De aleación Y los lingotes De De cromita Todo así Ese cofre Mira ¿Qué pasó perro? Venga 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 Y Y Y Y Y Y Y Y me están partiendo el alma Yo Erga Pegan duro Duro ese tipo Erga El El jefe Pega durísimo Cara Mira Casi me gano Ahí estoy Hay que guardarlo A ver Mmm Sí Primero muerto cañado En sangre Va La otra Me da más defensa Pero esta Tiene más durabilidad Va Vení El 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 que va a criticar Yo me he quedado Con la otra Ya tenemos espacio Porque somos Unos Desgraciados Erga Si Tarde en llegar Loco Hay que Estar De lejos Miren Bueno Señores Ya saben Que Estamos en el 19 O sea Pasando al 19 150 Calabazas Y Cada día Podemos sacar 200 Si tenemos Suerte O sea En el día Tú puedes sacar Unas 15 Las 15 Y Lo que queda De Este perro Para acá En el día Sacas 15 Entonces Mala Que te sacan La ruleta Si tienes Suerte Si te eres Un salado O una Sirenita Pues Eh Puedes sacar 100 y pico Pero si Haces Todos los Eventos Te sacas Un nivel Todos los Días Y quedan 9 ¿Cuántos? 7 niveles Mira que Hay Aquí hay Más Ah bueno Pasó Vierga Carajo Carajo Se me rompió La pistola Malico Los mato Los voy a matar Todos No verdad Vamos acá pues Se me Se me ha Reventado La pistola Mía Pone llorar Pero estás vivo Estabas muerto Hace rato Me están quitando Me están quitando Mucho Es por El El fastidio Vale No Otro No Pero que Ladilla Huevón Ajá Yo toqué Y ahí hay otro Poneme el arco Porque ya es hora Mierda Que el agua Me reventó Listo Uy Tengo miedo Tengo mucho miedo De quedarme desnudo Estas son unas ratas Me ponen el El tren Allá En Higuerote Naguara Casi Nada Pues Bueno Tenemos 6 Le podemos Poner Una vez Claro Está Mira 23 Ya nos faltan 127 Nada más Para Ni al 19 Que es Menos O sea Aunque sea 150 Siempre Es menos O sea Siempre Va a ser menos Porque Siempre te vas a conseguir Por ahí El chiste Vamos a ver Lo voy a enseñar Una técnica Buena Una técnica buena Buena Que les va a servir Vamos a ver Vamos a ver Si funciona No, no va a funcionar No se la puedo mostrar No se la puedo mostrar No tiene chiste No tiene chiste Que se la muestre Se la voy a decir Pero no No tiene chiste No porque es que no Ya me vine para acá arriba Pero se la voy a decir Ustedes van a agarrar Y se van a ir Para la parte de abajo Del mapa Y van a buscar Las dos zonas Que tienen Más calabaza ¿Cuáles son las dos zonas Que tienen más calabaza? Son Laguna Y bosque Y bosque El bosque Es fresno Se van para allá Entonces Ustedes van a A cambiarse Del bosque A la laguna Carratico Me reventó Los pantalones Perro Pero muérete 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 Y este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pana Mira Te está buggeado Se buggeó No Se me cayó la ley ¿Qué pasó? Mira Se buggeó Malvasea Tremendo Bugazo Yo Y no fue el internet El juego Que está Piche Mira esta mierda Mira esta mierda No tengo ropa Ahí chamo Yo creo Yo creo que aquí Voy a morir Voy a morir Lo sé Sí Esta botra está más llena Bueno Esperemos no morir Y no 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 Maldito Estoy tratando de sacar Que no me pegue Sombrero Estamos bien Verga Otra vez me pegó La puta Se la cague Que cagón La cague Porque me dejé pegar Por los tipos Verga No No sé Rick Tengo miedo Tengo miedo Se va a bajar El manpanillo No Me mataron Me van a matar Me van a matar Se peruptado Muerto A ver Ok Ahí queda uno Verga Pero que larga Esta partida Loco A ver Le queda Es que no sé Si lo puedo matar Con este cachito Loco Me estoy gastando La vida Ahí como un gafo Ahí Dale Mierda Sin ropa Loco Dale Que estoy A partir Bien Uff Uff Loll Ay Me quedó En los cofres Se me quedó En el cofre Devuélvete Verga Loco La que me jugué Yo ahí Uff Que locura Me quedan 6 espacios Completos Ande Ande Bueno 5 Vámonos Pues Verga Loco Menos mal Vito Yo sabía Menos mal Que me llevé La ropa Esa Piche Porque mira Que la ropa Quedó Fue Fly Oye No Lo malo Que yo hice Hoy Fue Hacer El evento 3 Y enfocarme En el jefe Eso fue lo cagada Que yo pude haber hecho Porque Resulta que Yo tenía que Bueno aquí me pongo este Y ya tengo las 6 espacios Aquí Tranquilo que no pasa nada El chiste Era pegarle a los Primeros Que son El que lanza la bomba de humo Y al Arquero Matar los perros Y después matar al jefe Porque si tu matas el jefe Después del arquero El que tiene la bomba de humo Pega rapidísimo Y ese te come la ropa rápido Entonces Como me cambió el target Yo estaba pensando Que le estaba pegando a él Y yo dije Bueno voy a matar primero a este No No se me tira El jefe lo dejan de último Principal Pero que pasó aquí Vale Están cayendo a coñazo Que En tal caso Lo podemos ver Bueno No llevándola Porque esa no sirve Para farm 5 lingotes Verga loco De todo lo que hice Nada más me estoy ganando 5 lingotes 10 Ah está bien Y el lingote Con eso reparo la armadura Bueno muchachos Espero que les haya gustado El video De darle like Suscríbanse Si no se han suscrito Comenten Compartan Ya saben Este Hay que ir dándole Haciendo los 3 eventos En difícil Y no fallar Porque si falla Una que falle Es más complicado Se vuelve más complicada La cosa Porque tienes que ganarte Los 20 puntos A juro Y hay que te pide 150 Que si los haces Haciendo el evento Si Pero tienes que hacerlo todo O sea Todo en difícil Y ganarlo Así que nada Les doy un gran saludazo Pues Y hasta luego No pues